¡Suscríbete al canal! Es que soy muy desfichada, padre. No soy libre de presentarme ante usted. La de San Ray y la mácula han caído sobre mí, padre. Ayúdeme, por favor. Sí, hija, yo te ayudo, pero siempre le entras a todo y caes en todo, hijita. No, sí, hija, de verdad. No, nunca quieres, hija, pero caes en todo, mi hijita. No te entiendo. A ver, dime qué te pasa, hija. Yo te ayudo, hija, pero dime qué te pasa. Es que conocí a un tipo, pues nada del otro mundo, ¿eh? Mire, se veía de ese. Me invita a tomar que el cafecito, que al cine coste, no sé, un padre de mi madre. Bueno, eso no es recado, hija. Es que más adelante me invitó a su casa. Cerró la puerta con un llave, corrió la escorpión. ¿A oscuras? ¿Y qué me dices? Es hora de que me conozcas más a fondo, Chabela. Saberán los de nosotros. No va a haber secretos. Ese te dijo. ¿Y qué pasó, Chabela? Porque se me acerca, padre. Sí, sin dejarme de mirar a los ojos. Ay, padre, mi corazón me latía a tiempo. ¿Y qué me dices? Abre. Ayúdame. Abre tu mano. No, yo ya. Ay, no, ¿para qué? Quiero que tengas en tu mano algo que a mí me hace muy feliz. Y que me lo enseñe, padre. ¿Qué cosa, hija? ¿Qué va a hacer, padre? Que la saca del pantalón. Ay, qué cosa. Me va a llenar en pelos. No tienes que ser. ¿Por qué es que sea tan explícita? Eso lo imagina uno. Es porque sí lo de los pelos. Estoy hablando. ¿Qué pasó? Es que me... Si no la acaricias, no puede haber nada entre nosotros. Yo no quería ir, padre. ¿Ves? Nunca quieres, pero siempre lo haces. Nunca quieres, pero siempre. Es que una sola, padre, necesita compañía. Yo fui débil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te dejé llevar por el demorio del mediodía. Y entonces él empezó a cariño y a cariño. ¿Delante de ti el cochino? Sí. Pero entonces, qué barbaridad. Fíjese, y luego todavía, al día siguiente, fuimos al cine. Y a la mitad de la función. Que me la vuelve a poner en la mano, padre. Yo no había esperado en que te he ocurrido. Cállate. De creces aquí. Cállate. Te están oyendo las clientes. Cállate. Por eso. ¿Qué me dice? Si no la acaricias, aquí mismo terminamos, Chabela. ¿Qué hiciste, hija? ¿Yo qué podía hacer? Pues ahí me fui acariciándose. Al arrijo, Bento. Hasta no me le puso. Y eso no es todo mal. No, me acariciaste en el restaurante donde fuimos a cenar. Enfrente de todos. Chabela, ese tipo está enfermo, está mal. Pero también, no te debes agarrarle en el restaurante. Había manteles, al menos. Ay, bueno, menos Dios. Bueno, yo decía, yo se la acaricio. Mientras no me muerda. Que se veía, se veía mi perro. ¿Y guarda? ¿Qué es hijo de él, Chabela? Pues es su masco. Una tarántula grandotón. ¿Todo este tiempo me has estado hablando de una araña? Sí, padre. Me confundes, me confundes. Me confundes. La próxima vez que salgas con tu amigo, ponte repelente. Y verás si se te acerca la tarántula. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se puede? Anda, sí, hija, ve con Dios, hija de mi alma. Anda, lea. No me sienes de moco, Román. Por favor, vete, ándale. Una luz, no. Vete, vete los mocos. Repelente, ¿verdad? Ándale, vete. Parezcan helado con las velas de moco. Sí. ¿Por qué yo, señor? ¿Por qué a mí? Líbrame de esto, por favor. Vébas de lo que hablaba de una tarántula. Todo está en la mente en el pancá.